No, mi amor, ¿a dónde vas? A ver, ¿por qué chingados tardan tanto estos cabrones? Siempre que te vas te extraño. Solo son dos minutitos nomás, mi vida. Dos minutitos nomás. Cuco, ¿qué chingados? Manuel, muévelos. Mira nomás lo que se trajo el manolito. Hasta las sobras. ¿Alguna vez ha fumado en un avión? ¿Volar volando? Como pajarito. Listos, cuando quieran. Cuco, tráete a la feria acá arriba. ¡Casa! ¿Qué pasa? Véntate, véntate, véntate. Dios, vete, vete. ¡No se los va a llevar la barra! ¡Listo! 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 Nadie tiene por qué morir aquí. Nadie tiene por qué morir. Rafa, las cosas no tienen por qué terminar así. Venimos a platicar. Manuel, déjalo pasar. Revísalo, cuco. Volteate, cabrón. Está limpio. Súbete. 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 Un millón de dólares. Hoy no hay morridas. Te las pones. Y esto acaba por las mujeres. Ya no me voy a ir a la cárcel. Me voy a ir de vacación con mi novia. Me voy a ir a la cárcel. No me voy a ir. Seguido, no me voy a ir. I want you to move, sir. Just hold tight. ¡Listo! ¡Listo! Jemir, bajen sus armas, tenemos al hombre equivocado. ¡That is Rafa Quintero on that fucking plane! ¡I'm afraid not! ¡That's a member of the DFS! Marcos Valesuela. His credentials are ignored. ¡Adiós, mis niños! ¡Van a jugar para la próxima! ¡Traigan mejores juguetes!